Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio Portugal porque la Fórmula 1 espera tener una decisión acerca del Gran Premio Portugal para los días siguientes y bueno, porque concemos una carrera doble en Bahrein sigue siendo el plan B y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, debido a la actual situación de la pandemia, el calendario de Fórmula 1 de este año continúa colgado de un hilo sobre todo una de las carreras la que está prevista para el próximo día 2 de mayo y que en un principio podría ser el trazado de Portimao que está como la sede oficial del Gran Premio Portugal de Fórmula 1 bueno, tal y como se sabe desde hace unos días la Fórmula 1 trabaja para cerrar cuanto antes el evento que va a tener lugar para el próximo día 2 de mayo, ya sea en Portugal o con una cita doble en Bahrein que alteraría el orden actual del calendario, uno de los motivos por los que esperan tener una respuesta más pronto que tarde bueno, y estas fueron las palabras del CEO de la máxima categoría, o sea Stefano Domenicali al respecto para el medio motorsport.com que dicen así hay una fecha por confirmar y si es Portugal, se escribirá Portugal la razón por la que Portugal aún no está inscrito es porque la situación aún no está resuelta tan pronto como podamos anunciaremos algo y será en los próximos días, no dentro de dos meses bueno, una vez que dijo esto Stefano Domenicali ha reconocido que la posibilidad de volver a tener un doble Gran Premio en el circuito de Saki es totalmente real y esto fue lo que dijo estoy teniendo reuniones este fin de semana para averiguar cuál es la situación y uno de los posibles planes de por supuesto podría ser una carrera doble en Bahrein, pero nuestra prioridad es mantener el calendario tal y como está bueno, y están confiados en completar 23 grandes premios y bueno, con muchas dificultades con las que se está encontrando la Fórmula 1 en este inicio de año parece también difícil completar un calendario bastante largo aunque confianza no es lo que falta y bueno, esto fue lo que dijo Domenicali cuando nos imaginábamos la situación todos pensábamos que este año sería más fácil y no lo es estamos seguros de que podemos completar la cantidad de carreras que hay en el calendario es un desafío, pero tenemos esperanza de que realmente se puede hacer bueno, y además el máximo dirigente de la Fórmula 1 también ha querido explicar que están preparados para cualquier cosa que pase y esto fue lo que dijo pero como podéis imaginar, somos ágiles y flexibles estamos preparados con otras posibilidades tenemos planes B, C y D por si acaso ya que las cosas que se definen hoy pueden cambiar mañana por eso estamos en contacto con los organizadores todos los días y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao